¡Suscríbete! 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 Perdóname Madrecita Por mis malas decisiones, te dejé en el olvido Por un amor y un machista Por favor mi madrecita, no me dejes muy solita Mi error fue enamorarme, ignorándote son dejo ¡Vamos, vamos, vamos! Perdí a mi madre, todo su cariño Aún me quedó el orgullo, iré de tu maltrato Perdí mi juventud, todo por su culpa Eres un machista, huiré de tu cariño ¡Ya no sufras más, por eso un grito! Madre querida, autora y forjadora de mi vida Mujer que cuando niña, me enseñó a brindar amor Perdóname, por haberte robado tus años Con disgustos e indiferencias Para ti mamita, Juana Zacarías Esta es mi inspiración, hecha canción Armonía y melodía, Cristian Ramírez ¡Aquí lo vas! ¡Para aquí más! Perdóname, madrecita, por mis malas decisiones Te dejé en el olvido, por un amor y un machista Por favor, mi madrecita, no me dejes muy solita Mi error fue enamorarme, ignorando tus consejos Perdí a mi madre, todo su cariño Aún me quedó el orgullo, iré de tu maltrato Perdí mi juventud, todo por tu culpa Eres un machista, huiré de tu cariño Basta ya mujer con ese amor machista Ya no sufras más con ese amor voluble Basta ya mujer con ese amor voluble Así bailamos en Yungay Con Teodoro y Abel Guerrero Siempre con maravillas Y un gallino de corazón ¿Qué dirán, amigo? Javier Montañez Esa gente chava, esa gente alegre Gente forjadora Baila, baila Filma, Valerio Mira que ahí está tu princesita A luz alegre Bailando con venta Con las canciones De tu chica, ilusión Siempre en tu corazón Baila, Valerio Vanessa León Siempre porquillo Yungay Otra vez Cristian Ramírez Cristian Ramírez Así papá Lúcete 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 De la cervejita Que llore esa guitarrita Cosa buena, cosa buena Ahora sí Me voy a tomar Michelita Delia Valerio Delia Valerio Lúcete Chica de la cervejita